Hola chicos estoy aquí con poquito almacenamiento en el Huawei Y5P y vamos a liberar, bueno aquí tiene un archivo Call Duty que lo voy a eliminar y por supuesto vamonos aca, vamos a ir aca, vamonos al limpiador avanzado una vez mas te estoy recordando como liberar espacio en dispositivos con poquito almacenamiento vamos a ignorar todo esto, cierto, vamos a irnos para acá y nos vamos donde dice archivos grandes en archivos grandes nos van a salir unos archivos grandes acá por lo menos acá en DCIM te salen unos videos o imágenes que no habías visto, tienes que eliminar eso si no le tienes valor alguno en imágenes también tengo unos archivos bastante pesados que los voy a eliminar ya no tienen utilidad así de que vamos a eliminar estos 2 GB y de esta forma mira que ya tengo mas almacenamiento en mi Y5P espero que esto te haya servido Dios te bendiga hasta la proxima gracias gracias